Y ese hongo de ahí, si es un conidióforo, ¿qué aspecto tiene? ¿De qué género tiene? A ver, no te veo tu, no te veo tu, abren, pon tu audífono. Ah, ya. Dime, ¿de qué género puede ser ese hongo? Aspergillum, creo que es. Ya, es un aspergillus, ¿sí? Ya, a ver, ya tienes aspergillus. Mira que me estás demorando. Inmediatamente ustedes tienen que decirme, ¿ah? Es un aspergillus, ¿ya? Y dentro de los aspergillus, descríbeme, descríbeme, descríbeme tú cómo tú observas ahí. Tú, si acá yo te estoy viendo, tú me puedes describir. Creo que es la anomia, porque tiene esa vesícula globosa en la parte de en medio. Entonces, no es, entonces, por eso, por eso te decía, a ver, ustedes tienen que decirme de qué se trata, ¿ok? Ya, ya pasó tu tiempo. Vamos a, vamos a compartir otro. Voy a compartir otro. ¿No? Si yo te estoy preguntando ahí, yo quisiera que tú me dijeras en este caso, ¿qué observas acá? Pues si, esta es una fruta, ¿y qué observo ahí? Bueno, observo una fruta, es una fresa, con presencia de signos, porque se observa que el hongo ha colonizado la parte superior, hasta incluso ya se observa que es de color marrón, medio, este, medio, bueno, acá en la imagen observo, pero será que es medio, así, este, polvoriente. No sé si estoy en lo correcto. Ya, entonces tú me has dicho que presentas un signo. ¿No observas más? Ya, ya, ahora, ya, tú me has dicho que... Ah, también observo decoloración de la parte de la zona de la fruta. Ya, entonces, ¿qué observarías ahí? La decoloración, observo síntomas, serían los síntomas que está causando el hongo. ¿Qué observas? Pues yo te pregunto, ¿qué observas de esta fruta? A ver, dime. Signos y síntomas causadas por el hongo. Ya, ya, y es, ya, ahora, este, cuando se ha hecho el estudio microscópico he encontrado esto. A ver, descríbeme este, este, este tipo de, ¿qué es lo que observas acá? Bueno, observo que primero es un hongo yalino. ¿Ya? Parece que es cenocítico, por lo que veo no tiene ni exceptos. Es ram, es un, bueno, es un conidióforo, es ramificado, es ramificado, parece como que de la, ¿cómo se dice esto? Del micelio, se está dividiendo dos, y de cada dos, se dividen dos y cada uno tiene su propia ramificación de conidios. Y de acuerdo al género que podría ser, ¿qué género podría ser? De lo que hemos estudiado, a ver. Ya, ya, ahí está, estás bien, ahí está, estás una parte, estás bien, pero tienes que ver acá, miren, mira este, 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 está ahí. ¿Sí? Acá tiene aceptada, este es aceptada, además que este es un conidióforo, si este es un conidióforo, y que está ramificado. Y ahí te vas y te vas a preguntar qué es lo que es. Profesora, en todo caso, este, al momento de identificar las del costado, que se ve más claro, prácticamente es más transparente, este, se le ven las, los tabiques. Me guío de, en la identificación de eso, más que del otro, porque está. Claro, es que tú, cuando tú, tú observas un, un preparado, tienes que ver todo. Está bien, ves un conidióforo, está ramificado, está en la parte de acá, generalmente tiene una ifa aceptada. Y de acuerdo a lo que han estudiado y lo que yo les he dado, este corresponde a un tipo de, ¿ok? Muy bien, ya, ya está. Ahora vamos a ver. Ávila Largo. Profesora. Ya, a ver, te voy a compartir, te voy a dejar, a ver, voy a, voy a, vamos a compartir otro. Aquí, ahí está. ¿Qué observas ahí? Ah, ya, observo ifas, risoide, modificaciones ifales, que son los risoides. También observo lo que es, este, el esporóforo. ¿Ese se llama esporóforo? ¿Cuál? A ver, ¿cómo se llamaría, cómo se llamaría ese, ese de ahí? Ese es un esporóforo, está bien, esporóforo. ¿Y cómo se llamaría ese esporóforo? El esporóforo. Esporangio, el esporangio, porque termina, la parte termina en un esporangio. Ah, el que termina es el esporangio, pero ¿cómo se llama todo eso? El que termina es el esporangio, pero ese esporóforo, ¿cómo se llama? Esporóforo. Miren que la clase anterior, cuando les he estado, les he estado revisando. ¿El estolón? No, el esporóforo, el esporóforo, ¿cómo se llama? Bueno, ya, ahí está. Dime, ¿de qué hongo se trataría? Podría ser un risopus, risopus. Ya, y dime, ¿ese risopus qué tipo de micosis produce? Micosis. Claro, yo les he dicho que estuve en la 6, no, está bien, la 6, 7 y 9. No, la 6, 7 y 9. 6, 7 y 9. No, 7 y 9. No dijo 6. No, 6, 7 y 9. Son tres semanas que no les he evaluado. Porque la primera sí. A ver, tú ya no intervengas aquí, aquí nomás ahorita estoy ya. Tú ya estamos en el paso. Pero de todas maneras, ustedes han dado examen. Se supone que han dado examen. Pero si este es un risopus, ¿qué tipo de micosis en enfermedad humana produce? ¿Superficial? Ahí está, no es ahí. ¿Ya? ¿Ya pasó tu tiempo? Esta es una micosis oportunista, pues, hija. Si yo le estoy poniendo son micosis oportunistas. Son micosis oportunistas. El risopus es una micosis oportunista. Y ahí está claro. Este de acá, ¿qué se llama? Esporangióforo, pues, hija. Esporangióforo. ¿Es un conidióforo o un esporangióforo? Y lo que tiene acá, nomás que aquí su esporangio, que es lo que observa, se ha abierto. Sí. Y por lo tanto tiene esta característica de sombrerito. Un sombrero, de chino. Ahí está. De chino. Ok. Vamos a dejar de compartir. Y ahora entraría, ¿cómo está? Vamos a centrar. Bernal Escristín. Ok. Vamos a compartir una pantalla con Bernal Escristín. Vamos a ver aquí. Voy a compartir a ver. A ver aquí. Ahí está. ¿Qué observas ahí? Ay, perdón. Lo dejé de compartir, ¿no? Sí. A ver. ¿Qué observas tú aquí? Un racimo de uvas, este, con. Tienes, tienes signos y síntomas por el lago. ¿Y por qué tiene signos? ¿Por qué le digo que tienes, por qué sabes que tiene signos? Porque tiene como presencia de, en cada racimo. Este. ¿Cuándo hay signos, qué es lo que observas tú? A ver. ¿Cuándo hay signos, qué es lo que observas tú? Ay. Este, en cada, el signo es solo es una parte de la, de la fruta. Solo una parte. Y cuando yo observo síntomas, ¿qué observo? Este, es chain necrosis. Este, sí. Este, tiene varios. Pero un síntoma, ¿cómo lo puedes manifestar, por decir? Tú me dices, sí, hay signos y síntomas. Yo te digo, está bien, hay síntomas y síntomas. Ya te pregunté el signo, ya. No, me has correspondido. El síntoma, ¿cómo lo observo? Este, daña, este, daña. A casi toda la fruta, a, a casi una fila o, o un sitio. Y. A ver, ya, ¿qué observas tú aquí en la figura? Yo le, yo le he trabajado, se ha hecho una observación, y se observa esto. ¿Qué observa? Este, son yalinos, este. Ya. Genocíticas. Con. ¿Qué más observas? Ay. Tiene, este, son agrupados. No. Nada más observas. Sí, como agrupaciones. Ah. ¿Cómo se llama? Esto de acá, ¿cómo, yo cómo lo llamo este? ¿Cómo lo llamaría este? ¿El coniguiófaro mismo? ¿El coniguiófaro mismo? ¿El coniguiófaro? Ok. Este, este de acá, yo lo llamo, este se llama signo, ya terminaste esa idea. Signo porque yo veo la presencia del hongo, por eso estoy viendo las esporas aquí y el micelio. Y veo síntomas, porque veo aquí, generalmente, un tipo de, de, de marchité ya de la fruta, generalmente. Por eso se observa. No porque yo veo en fila, eso no. Ustedes tienen que ver el tipo en este caso de fruta. ¿Qué es lo que observo acá? Mira, mira los septos. Mira los septos ahí. Este es una septada. Este es un coniguiófaro. Y mira que tú has tenido la ventaja porque a tu compañero también le he puesto el mismo. Es el mismo hongo. En otra forma. Lo mismo que le he puesto es el mismo. Ese es el mismo que es el de acá. Lo más que esté en otra forma, pero es el mismo. Es un botriquiz. Es una botriquiz. Ok, jóvenes, ya ahora sí terminamos el paso. Yo le decía que hoy día estos hongos entomopatógenos se utilizan en la parte industrial. ¿Por qué? Porque tiene acción generalmente sobre insectos plagas. Los insectos plagas son aquellos que causan generalmente gran daño, en este caso, a la planta y por ende, la parte económica. Entonces, los hongos entomopatógenos, ciertos hongos, poseen características muy especiales que les permite sobrevivir en forma parasítica. Sobre los insectos y en forma saprófita sobre material vegetal en descomposición, ¿no? Por lo tanto, el crecimiento saprófito puede dar como resultado la producción de conidióforos, conidias y desarrollo micelial. Estas características permiten que el hongo pueda ser cultivado en el laboratorio utilizando técnicas de producción en masa de bajo costo, ¿no? Y por lo tanto, es fácil, en este caso, cultivar. No es difícil, sino que hay que tener, en este caso, sí las técnicas para nosotros hacer el tipo de producción. Y en relación con los insecticidas, realmente es de bajo costo, ¿no? Entonces, estos hongos tienen gran potencial por ser empleados como biocontroladores. Y ya decíamos que como biocontroladores, la importancia de estos hongos entomopatógenos es que posiblemente podemos agregarlo a veces de una sola vez y ya no podemos. ¿Por qué? Porque estos se van reproduciendo rápidamente, se quedan en el suelo y estos mismos van a quedar ahí, ¿no? No es necesario agregar varias dosis para poder, en este caso, trabajarlo, ¿no? Aparte de eso, no contamina el ambiente y no son tóxicos para ni las plantas, ni para los animales, inclusive para el ser humano, porque estos hongos son específicos para insectos, ¿no? Entonces, la mayor parte de los insectos que atacan a las plantas cultivadas tienen enemigos naturales que los parasitan y matan, produciendo así una reducción considerable en su población, ¿no? Por lo tanto, el uso de hongos entomopatógenos para la exterminación de tales insectos constituye, por lo tanto, un componente importante del control. Ahora, cuando hacemos control, en este caso, también no quiere decir que nos apartemos del control químico, ¿no? Siempre hay un manejo integrado de plagas, ¿no? Entonces, los hongos entomopatógenos afectan varias especies de insectos en forma natural, los cuales pueden ser fácilmente producidos, así como conservados, por corto o largos periodos de tiempo. Y sus esporas pueden ser aplicadas como aspersores convencionales. Estos enemigos naturales, en este caso, que podamos tener hongos entomopatógenos y antagonistas, constituye, como les decía, un importante control, en este caso, de control de plagas, ¿no? Siendo objeto de diversos estudios para su uso dentro de los programas, sea del manejo integrado de plaga, ¿no? Entonces, como objetivo de esta práctica es identificar los hongos entomopatógenos de importancia agrícola, como objetivos específicos aplicar las principales técnicas que se usan para aislar estos hongos entomopatógenos y reconocer la morfología macroscópica y microscópica de los hongos entomopatógenos. Por lo tanto, la competencia de desarrollar describe los hongos entomopatógenos de acuerdo a procedimientos establecidos, ¿no? Bueno, ahí como material biológico se puede usar insectos vivos, insectos muertos, larvas de galeria melonela, ¿no? El suelo, necesitamos un microscopio binocular, estereoscopio también, vórtex, cámara de Neubauer, aguja de disección, pinzas, navajas, hipoclorito de sodio, tino 80, alcohol etílico, el 70, a veces bolsas plásticas de primer uso o recipientes de plástico, y como medios de cultivo el PDA, más extracto de levadura, más antibiótico, ¿no? También se puede usar el agar zanahoria y el extracto de levadura, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Primeramente, debemos hacer la colección de insectos, porque los insectos son los que vamos a aislar en este caso, ¿no? Entonces, la colección de insectos consiste en colectar o recoger insectos vivos o muertos, ¿no? Y en dónde lo vamos a encontrar, en follaje, axilas, tallos, cortezas de árboles, sobre todo en la superficie o en el interior de estos y en el suelo, ¿no? Y yo siempre les digo, donde hay un insecto plaga, hay un antagonista, ¿no? Siempre vamos a encontrar el antagonista ahí, ¿no? Los insectos infectados con entomopatógenos vivos o muertos se encuentran en ecosistemas naturales, acuáticos o terrestres, agrosistemas y en cría masiva también de insectos, ¿no? Y si el insecto se encuentra pegado a una superficie, es necesario cortar la porción del sustrato que lo contiene. Si nosotros vamos a encontrar, por decir, el insecto que está encima de una hojita, entonces hay que, en este caso, cortarlo, esta hojita, donde nosotros podemos encontrar el insecto, ¿no? Y colocarlo en una placa, en unos frascos, pero nunca, a veces, sobre papel o medio líquido, ¿no? Porque si no, no vamos a poder trabajar adecuadamente, ¿no? El material se conserva mejor si se mantiene a bajas temperaturas, ¿no? Entonces siempre hay que llevar, a veces, cierto tipo de recipientes que nos den temperaturas elevadas, ¿no? Es posible colectarlos sin haber encontrado el hospedero enfermo, ¿no? Lo que quiere decir haciendo uso de insectos trampa para aislar hongos entomopatógenos que se encuentran, en este caso, en el suelo, ¿no? A veces no podemos encontrar el hospederos, pero sí vamos a poner insectos trampa donde nosotros podemos colectar de ese suelo, generalmente, al hongo que puede ser entomopatógenos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que deben colocar? Una vez que los insectos se han colectado, siempre debe ir un tipo de ficha, ¿no? Nombre del cultivo, nombre del insecto posiblemente del que han encontrado, en qué lugar lo han encontrado, en sector, distrito, caserío, provincia, departamento, región. Es muy importante para determinar, en este caso, también el ambiente de los insectos que pueden estar, ¿no? Qué fecha de colección, si tiene fundos, si nosotros vamos a hacer un fundo, el agricultor o dueño que pueden tener, nombre del que ha colectado el insecto. Importante también es determinar, a veces, las coordenadas y la altitud que puede tener las temperaturas, porque le decía que es importante las temperaturas y la humedad relativa que se puede tener, ¿no? Y también, en este caso, es muy importante determinar si en ese lugar donde ustedes han colectado el insecto, se aplicó anteriormente hongos entomopatógenos, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí, a veces, uno quiere colectar, como le decía, como hongos entomopatógenos nativos y, por lo tanto, a veces, colectan de un fundo donde ustedes ya han agregado hongos entomopatógenos y ese es el hongo entomopatógenos que está, le decía, que se puede quedar generalmente ahí en el suelo, ¿no? Entonces, no es un nativo, sino es el que ustedes han comprado y se ha quedado, ¿no? Por eso siempre los hongos entomopatógenos, cuando uno quiere trabajar si es nativo, hay que utilizar suelos que son vírgenes, lo que quiere decir suelos donde no se ha agregado, en este caso, ningún tipo de hongo entomopatógenos, ¿no? Entonces, el aislamiento pueden ser de insectos muertos, pueden ser de insectos vivos, o puede también, en este caso, de ser del suelo, ¿no? Entonces, insectos muertos, generalmente ahí está, ustedes van a ver que hay un tipo de, ya se manifiesta principalmente al hongo, en insectos vivos todavía, que ustedes no ven ningún tipo de hongo, y el suelo que tampoco no lo ven, sino que hay que hacer, en este caso, tipo de trampa, ¿no? Si nosotros trabajamos con insectos muertos, los insectos muertos en el campo pueden indicar la presencia de enfermedad, ¿no? Lo que quiere decir que este insecto ha estado causando enfermedad, en este caso, a la planta, ¿no? Entonces, hay que recolectar insectos que cuelgan la planta bajo los árboles y arbustos, ¿no? Entonces, colectar estos insectos muertos en vasos estériles o plásticos, y colocarlos en bolsas de papel, o en este caso, sobres, ¿no? Cuando lo llevamos al laboratorio, hay que abrir los recipientes por tres a cuatro días para que los cadáveres sequen fuera, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque a veces los insectos vienen con mucha humedad, entonces hay que dejarlos que sequen, pero el secado no tiene que ser artificialmente, sino el secado tiene que ser naturalmente, ¿no? Tienen que colocarlo en un lugar que comience, en este caso, a secar. Nunca dejar los cadáveres en el sol, ¿por qué? Porque si dejan el cadáver en el sol, porque aunque quieran secarlo, ese sol, les decía, que incide sobre estos hongos que son sensibles, casi, en este caso, a temperaturas altas, ¿no? El almacenamiento de estos especímenes pueden guardarse en cuartos secos, ¿no? Para los periodos más largos, conservar en un refrigerador a cinco grados. Si no lo vamos a trabajar, entonces, estas muestras hay que dejarlo en refrigeración a cinco grados seis, ¿no? Nunca almacenar los especímenes en alcohol, ¿por qué? Porque podremos tenerlo en alcohol, mirarlo acá, pero si nosotros vamos a querer aislarlo, aislar el hongo que ha causado enfermedad, no lo vamos a poder porque el alcohol lo inhibe, ¿no? Entonces, es más fácil de identificar los insectos cuando el especímenes son, en este caso, en fresco, que cuando están, en este caso, guardados, ¿no? Entonces, nosotros podemos trabajarlo, por decir, de una ramita, agrega el insecto, aquí hay áfidos, entonces hay que cortar este tipo de hojita, estos son áfidos, entonces hay que llevar acá también hay áfidos, aquí sí nosotros vamos a ver el insecto, entonces hay que cortar para poderlo colocarlo en un flasquito, en una ramita, cortamos la ramita también y lo podemos transportar, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces cuando nosotros queremos arrancar este insecto, generalmente se puede, en este caso, como está seco, generalmente se puede, en este caso, desmenuzar, ¿no? Cuando es un aislamiento directo, consiste en la obtención directa del hongo a partir del cuerpo del insecto, ¿no? Se requiere, en el insecto atacado, esté espolulado y no presente contaminantes, ¿no? Esta técnica no es muy ventajosa, ya que las muestras que se toman del insecto pueden estar sucias y acargar problemas de contaminación en el aislamiento, ¿no? Si nosotros a veces queremos poner. Entonces, el procedimiento que se hace es observar el insecto bajo el estereoscopio para detectar las áreas de mayor espolulación, en dónde está, por la mandíbula, está por los espiráculos, por el ano, tenemos que ver en este caso. Y con la ayuda de una asa, en este caso, entomológica, flamear y coger las esporas del insecto micosado, ¿no? Y luego esto se siembra en cajas Petri o en tubos de ensayo en el medio de cultivo, en este caso adecuado, ¿no? Entonces, esto se puede hacer. Este es un aislamiento directo, decía, entonces ustedes han cogido, por decir, estos tipos de insectos. Entonces, ¿dónde encuentran ustedes mayor espolulación? Entonces, con el asa, en este caso, que puede ser de disección o el asa micológica también, ¿no? Lo que ustedes pueden hacer es tomar una porción y lo pueden llevar, colocarlo en el centro de la placa de un agar PDA más antibiótico, ¿no? O un tubo también que tenga su agar sabor más antibiótico y, en este caso, se deja aquí, se siembra, no por puntura, y se lleva a incubar a 27 grados por 3 a 5 días. Y luego lo que nosotros vamos a ver es que va a crecer, ¿no? Entonces, este hongo, tienen que hacerle las características macroscópicas, microscópicas, para la identificación con claves taxonómicas, ¿verdad? Ahora, también podemos utilizar una cámara húmeda, igual que hemos hecho cámara húmeda para fitopatógenos, también podemos hacer, en este caso, cámara húmeda. ¿Cuándo se utiliza una cámara húmeda? Cuando no se observa espolulación. Es decir, que encontramos el insecto, generalmente, muerto, pero no observamos espolulación, lo que quiere decir que el insecto está muerto, pero todavía no ha habido la capacidad de ver la espolulación, ¿no? Pero que sospecha de infección, ¿no? Entonces, estas muestras generalmente se ponen en cámara húmeda, ¿para qué? Para favorecer la espolulación. Entonces, en este caso, hay un procedimiento. Estos insectos que ustedes han tomado, generalmente se remojan el insecto de hipoclorito de sodio al 0,5% de producto activo durante 1 a 5 minutos. Y luego, este insecto lo van a pasar de 3 a 4 veces en agua estilada estéril para eliminar el cloro, ¿no? Es decir, que esta es la parte de desinfección del insecto, porque aquí no estamos viendo ahorita espolulación. Entonces, si el insecto podría tener generalmente bacterias, posiblemente, en su cuerpo, lo que vamos a hacer es la desinfección. Y luego poner, en este caso hay que secarlo, ¿no? Entonces, con una toalla de papel, una toalla de papel, entonces hay que eliminar principalmente la humedad. Y luego vamos a tener una placa Petri, y en esa placa Petri vamos a colocar un papel de filtro, ¿no? Y ese papel de filtro generalmente tiene que estar humedecido con agua estilada estéril, ¿no? Y ustedes colocan el insecto sobre este papel de filtro, a veces lo colocan sobre ciertos envases que no haya mucho contacto, a veces con el agua destilada, y se sella con parafil. Entonces, están haciendo una cámara húmeda, y se encuba también a 26 grados Celsius durante aproximadamente 7 días para observar el desarrollo del micelio sobre el cuerpo del insecto, ¿no? Si el insecto, en este caso, está contaminado por el hongo, entonces lo que vamos a hacer con la cámara húmeda, vamos a dar los factores adecuados ambientales para que el micelio que ha matado al insecto pueda emerger a través de los espiráculos, la mandíbula, a través del agua, ¿no? Una vez que en este caso nosotros vamos a ver que ha crecido el hongo, con una aguja de siembra o con la asa micológica, una cámara de flujo laminar, se toca generalmente donde está en este caso la espora o el micelio del insecto, ¿no? Y se coloca en una garpedea más extracto de levadura, y en este caso a veces más antibiótico, pero también si no tuvieran antibióticos se puede usar una gota de ácido láctico que también el ácido láctico inhibe, en este caso el PDA, o también se puede utilizar garzanoria, agar extracto de malta, siempre en este caso con su antibiótico, ¿no? Con la finalidad de evitar el crecimiento, en este caso, de las bacterias, ¿no? Si bien es cierto, hemos desinfectado en la parte superior con hipoclorito, pero a veces hay unas bacterias que pueden ser resistentes al hipoclorito, ¿no? Entonces, esto es cuando nosotros tenemos estos insectos que nosotros todavía en este caso no vemos en este caso que ha emergido, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es una desinfección del insecto, ¿no? Con hipoclorito de sodio al 0,5% durante 2 a 5 minutos, ¿no? Y aquí ustedes lo que van a hacer es el enjuagar. Comienzan a enjuagarlo y en este caso al insecto lo que vamos a hacer es secarlo en papel toalla y esta es una forma de que nosotros podamos hacer una cámara húmeda. Miren, esta es una placa y esta es otra placa, más chiquita. Aquí pueden poner algodón, pueden poner también un papel de filtro en la parte de abajo. Lo importante es que esté humedecido con agua destilar estéril con la finalidad de dar humedad en este caso a esta cámara, ¿no? O si no, en el caso contrario, ustedes pueden colocar también en este caso, bueno, aquí ya creció el insecto, perdón, el hongo, pero también pueden hacer una cámara húmeda donde pueden poner estos tipos que llaman pirotines, ¿no? A veces hay de metálicos y que tienen que estar estériles, ¿no? El papel también tiene que estar estéril y este insectito lo colocan acá y acá, en este caso, la cámara húmeda, ¿no? Eso también se puede, en este caso, ustedes pueden agenciarse, ¿no? Durante estos 3 a 7 días, ustedes van a ver, miren cómo ha emergido principalmente el hongo. Entonces, este de acá, entonces, se recomienda preparar, tomar de este de acá y se prepara una suspensión retirando los ponidos del cuerpo del insecto y a veces se puede colocar en frasco con 9 mil litros de agua destilada estéril, a veces agua destilada estéril con una gota de tuín. Esto se realiza con la finalidad de que las esporas que están aquí muy pegadas generalmente se dispersen. El tuín es un tenso activo, nada más. Entonces, de aquí yo puedo preparar, lo preparo acá y luego, generalmente, con mi esa bacteriológica, yo puedo colocarlo, en este caso, por puntura. Luego, lo llevo a incubación de 3 a 5 días y lo identifico macroscópica, microscópicamente, utilizando mi clave taxonómica, este es otro, este es otro también que yo puedo colocarlo, en este caso, hipoclorito, miren acá, el enjuague, se hace el secado y en este caso también, si ustedes observan acá, cuando a veces son pequeños insectos, son tipo de áfido, ustedes lo van a colocar, miren, aquí está el papel, inclusive le han colocado un algodoncito, esto hay que humedecerlo, ¿no? y se coloca aquí generalmente en este caso el tipo de insecto y si ustedes observan se pone inclusive entre un tipo de otra lámina, ¿no? y lo llevamos a incubación. Esto mismo también una vez que nosotros hemos visto el insecto, sacamos con el asa bacteriológica y lo llevamos a una suspensión, ¿no? En agua de estila estéril más piel y luego lo sembramos y sigue, en este caso, la misma, el mismo procedimiento, ¿no? Hay que hacer lectura macroscópica y microscópica para nosotros ir con nuestras claves taxonómicas y poder colocar, ¿no? Cuando tenemos insectos vivos, ¿no? En este caso, colectar los insectos vivos en el campo, a veces ustedes seguro se han llevado entomología, pueden tener en este caso también sus redes entomológicas o frascos donde ustedes tienen que llevar en este caso los insectos, ¿no? Mantener los insectos en caja e inclusive alimentarlos porque nosotros queremos ver en estos insectos vivos cómo generalmente están actuados, ¿no? Entonces, observan los insectos, principalmente, lo pueden llevar en un frasco, ¿no? Hay que ponerle su alimento también, me supongo que ustedes saben cómo se alimenta el tipo de insecto, dice, y ustedes tienen que ver si no se alimenta, si la coordinación del insecto es pobre, presenta movimientos accidentados, si hay acicalamiento excesivo, es como si se rascaría el insecto y pérdida de orientación, ¿no? Entonces, una vez que ustedes lo están observando, a veces hay insectos que van a morir, entonces, diariamente, ustedes van a tener que sacar el insecto muerto, ¿no? Si el cuerpo es más duro, esto puede indicar una infección fúngica, ¿por qué? Porque en este caso le decía que el hongo lo momifica principalmente, ¿no? y luego este insecto que está muerto pero que no hay manifestación de signos todavía, es decir, que no hay manifestación del hongo, ustedes lo llevan a incubar a una cámara húmeda y proceden tan igual como en el lado, ¿no? Entonces, miren, ahí pueden hacer un aislamiento de hongos sintomopatógenos, si ustedes pueden ver aquí, estos son vasitos generalmente de primer uso, en donde aquí tenemos la hojita y tenemos los insectos y le estamos dando la alimentación, ¿no? Entonces, ahí mantener los insectos en caja y hay que darle también la luz a veces adecuada, ¿no? Entonces, diariamente ustedes van viendo si el insecto perdió la coordinación, qué es lo que tiene y entonces los insectos que han muerto lo van a llevar, colectan los insectos y esto lo van a llevar a cámara húmeda, ¿no? Ya les decía, en cámara húmeda 27 grados Celsius por 3 a 5 días y ustedes van a ver que si el insecto ha muerto por efecto, en este caso el hongo, ustedes van a ver que van a emerger generalmente el hongo, ¿no? Nuevamente, esto de acá, nuevamente lo proceden, lo ponen en agua destilada más tú en 20, lo homogenizan y luego ustedes lo van a hacer el tipo de siembra, ¿verdad? Entonces, ahí van a aislar nuevamente el hongo que ha causado en este caso enfermedad. Ahora tenemos también lo que nosotros llamamos técnica de insectos trampas, ¿no? Esto es cuando nosotros podemos aislar estos hongos pero de suelo, ¿no? Entonces, ustedes, ¿qué es lo que tienen que tomar? Muestras de suelo de varias zonas, ¿no? Generalmente a una profundidad de 15 centímetros, nunca se va a tomar generalmente la toma de muestra de la superficie, ni para un gófito patógenos tampoco, ¿no? Entonces, siempre 15 o a veces dependiendo de la profundidad generalmente se utiliza, ¿no? Usando una pala, una lampita, generalmente ustedes escarban 15 y sacan en este caso aproximadamente un kilo de tierra o mil gramos de tierra, ¿no? En cada área colectar tres muestras haciendo un total de tres muestras por cada área, si ustedes van a tomar en el tipo de campo y dependiendo también del tamaño del campo que pueden tener, entonces lo que ustedes van a hacer unas tres muestras, ¿no? Y estas tres muestras se colocan en una bolsa práctica, se mezclan, ¿no? Por si ustedes van a tomar una zona, otra zona, pero que es del mismo campo que se supone, del mismo cultivo que ahí pueden estar los insectos, ¿no? Entonces, luego lo van a juntar y van a formar solamente una sola muestra. Y les decía siempre hay que llevarlo transportado, este suelo, en condiciones donde la humedad, la temperatura no sea alta, por eso se recomienda a veces transportarlo en un cooler o caja de cetón o porco en hielo, ¿para qué? Para que no, en este caso, esta muestra no se caliente, ¿no? En el laboratorio, si el suelo está muy seco, generalmente se agrega una humedad, se le agrega un agua estéril, generalmente, para que quede solamente húmedo, pero no mojado, ¿no? Si el suelo húmedo, entonces colocar este suelo húmedo en un envase limpio de medio litro, ¿no? Y aquí hay que colocar esas larvas, ¿no? Desde el insecto trampa, estas son larvas de galeria melonela, ¿no? Sobre la superficie del suelo de cada muestra y cubrir con su tapa, ¿no? Invertir el recipiente y se coloca 22, 24 grados celsius y luego de siete días revisar y retirar generalmente los insectos muertos, ¿no? Porque se supone que estos insectos están vivos, ¿no? Las larvas muertas por homocentomopatógenos, lo que vamos a observar de estas larvas es que estas larvas van a presentar manchas oscuras ligeramente hundidas o momificadas, ¿no? O también pueden presentar desarrollo en este caso micelial. Entonces, esto, estos cadáveres generalmente se enjuagan en agua estéril y también luego que se pueden macerar, diluirlos en 5 mililitros de agua estilada con tuino 80 con la finalidad también de dispersar las esporas de estas larvas, ¿no? Y se siembra 0,01 mililitros en plazas petre, es decir que si yo estoy sembrando 0,01 mililitros quiere decir que es la siembra por, en este caso, por superficie, ¿no? entonces ustedes pueden con un asa bacteriolo un asa de vidrio o asa y gas que lo pueden ese 0,01 mililitros lo pueden diseminar en toda en toda la placa, ¿no? Y luego luego en este caso vamos a comenzar a incubarlo nuevamente, ¿no? Entonces ustedes pueden tener en este caso este caso de aquí es cuando ustedes no ven esporas, ¿no? Se puede seguir la técnica de cámara húmeda, ¿no? Entonces miren estos son los insectos de Galeria Melonela y entonces lo que ustedes van a poner es este insecto ya les decía que tiene en el suelo en envases generalmente se colocan 10 larvitas, ¿no? Que se supone que están vivas, ¿no? Y cubre con una tapa y se encubra, ¿no? A los 7 días ustedes tienen que revisar este tipo de larvas, ¿no? Si están endurecidas, si hay manchas generalmente, ¿no? Y luego generalmente ustedes lo llevan a enjuagar, lo diluyen generalmente en 5 mililitros de tuino 80 al 0,5%, ¿no? Y lo siembra. Si ustedes solamente no ven generalmente en este caso insectos, generalmente porque pueden haber emergido, entonces esta larva después de enjuagarlo lo llevan a una cámara húmeda, ¿no? Así como ustedes lo han trabajado en la cámara húmeda y nuevamente ustedes van a hacer la misma, el mismo procedimiento anteriormente que hemos trabajado, ¿no? Ahora, es muy importante hacer cultivo monospórico, es decir que nosotros en este caso el cultivo monospórico quiere decir que nosotros del hongo que nosotros hemos obtenido hay que obtener a partir de una espora con un coneogenómico único, es decir que lo que queremos es que ese cultivo sea puro y por lo tanto el cultivo monospórico puede ser por colonia o por punta de ifa, ¿no? Entonces, lo que ustedes van a hacer es aislar estos cultivos monospóricos en este caso. ¿En qué consiste por colonia? Con el asa de siembra extraer esporas de una placa esporulada, colocar las esporas en un tubo de prueba con 10 mililitros de twin al 20% al 0,1% y mezclar por medio minuto en bortes, ¿no? Entonces, ustedes lo ponen por decir del hongo que ustedes ya han aislado, van a, con el asa bacteriológica o micológica extraen una porción de espora y eso lo colocan en un tubo. En ese caso hace una homogenización y luego generalmente comienzan a que diluir, esto hay que diluirlo en este caso hasta contar en la cámara de Neubauer generalmente de 50 a 100 esporas por mililitro, ¿no? Eso, ustedes ya saben cómo se cuenta, es igualito cuando ustedes cuentan glóbulos en sangre, ¿no? Entonces, hay que contar de 50 a 100 esporas por mililitro, ¿no? Hay que tener en este caso placas con medio de cultivo que son marcadas en el reverso con esta figura como una B doble, ¿no? Y tomar la asa bacteriológica o micológica, una gota de esta dilución que tiene de 50 a 10% y arrastrar la gota siguiendo esta dirección de la B doble, ¿no? Cuidando de no romper el medio, ¿no? Y las placas son incubadas durante 48 horas a 26 grados. Entonces, aquí vamos a observar al microscopio la presencia de colonias aisladas y con un bisturí estéril cortar el bloque de medio que contenga a la colonia elegir, ¿no? Este bloquecito que vamos a contar que ha crecido en este B doble, generalmente lo colocamos en el centro de una placa Petri, generalmente con un medio, un agarpe de amas antibiótico, ¿no? Y lo llevamos 26 grados Celsius por 8 a 10 días, ¿no? Entonces, aquí tiene, ustedes tienen la colonia por decir, ¿verdad? Entonces, esta colonia, lo que ustedes van a sacar es con el asa bacteriológica, sacan las esporas y este tiene, generalmente, tiene un tubo que tiene twin 80, twin 20, generalmente al 0,1%, y esto lo llevamos al vórtex, ¿no? Lo que quiere decir que aquí lo va a homogenizar, ¿para qué? Para que las esporitas generalmente se suelten. De aquí, ustedes van a llevarlo a una cámara de Neubauer y hay que encontrar a través del microscopio que las esporitas estén entre 50 a 100 esporas por mililitro, ¿no? Una vez que ya tengan esta dilución en su tubito, ustedes van a tener un agar PDA con antibiótico, un agar zanahoria, o incluso hasta un rosa de bengala pueden tener aquí. Entonces, lo que ustedes en la base van a hacer esta letra de doble, ¿no? Y con el asa bacteriológica ustedes van a tomar de esta dilución y ustedes van a hacer, con el asa, van a llevar este tipo de figura que tienen bebé doble, ¿no? Este con la finalidad de que ustedes pueden arrastrar este tipo de gotita que van a llevar, ¿no? Luego, una vez que ha crecido aquel hongo, ustedes van a cortar, generalmente se corta un bloque donde ha crecido el tipo de hongo y se lleva a un medio de cultivo, ¿no? Que hay un cuadradito, lo ponen en el centro y luego lo llevan a incubar y nuevamente vamos a tener un cultivo monosporio. Este es por color. Para su tarea de ustedes también van a hacer cómo se utiliza un cultivo monospórico por punta de ifa, ¿no? Eso lo van a buscar ustedes, ¿no? Y estos son los hongos que nosotros podemos tener, metarrizos en el misoplae, que es uno de los hongos que se caracteriza por colones de color verde que varían desde oliváceo hasta marío verde o verde oscuro, ¿no? Se desarrolla bien a 26 grados Celsius en agarpa de estroza o agar saboró también, ¿no? Y nosotros vamos a ver que las características generalmente son estas, ¿no? Generalmente comienzan de un color que comienza medio, primero media blanquecina y después del verde y luego generalmente vamos a ver que el color de verde varía un verde oliváceo y el reverso generalmente es medio de color ocre. Si nosotros observamos en este caso a través de del microscopio, vamos a observar que se caracteriza por presentar ifas lisas, septadas, no presentan conidióforos también generalmente y vamos a ver que las conidias generalmente son alinas verde oliva, pueden ser unos nucleados de extremos redondeados que ustedes van a ver acá y el tamaño promedio es de 6 milímetros de largo y 2 de ancho, ¿no? Estas son las características que podamos observar de este tipo de ondas. ¿No? Aquí también podemos ver en un agar saboró generalmente inicialmente algodonoso de color blanco tornándose polvorienta y en el reverso generalmente de color medio amarillo, ¿no? Acá está, ustedes pueden observar las características microscópicas donde ustedes van a ver células codiogénicas en este caso estos son los conidióforos estas son las fialides y de las fialides generalmente vamos a ver que van a salir generalmente las conidias. Este tipo de que nosotros observamos acá parece el conidióforo parece un candelabro ¿no? Un candelabro cuando se abre y estas son fialides y de aquí van a nacer principalmente las conidias que en este caso forman en cadena ¿no? Los conidos generalmente son cilíndricos que ya lo hemos visto en este caso en esta forma. Bauberia baciana generalmente vamos a ver que tiene una colonia generalmente de aspecto blanco medio polvoriento ¿no? Generalmente con estos ven la parte radial que ustedes van a ver y si nosotros observamos en este caso la parte microscópica entonces nosotros vamos a ver qué tienen conidióforos ¿no? Estos son los conidióforos generalmente en este caso donde nacen células codiogénicas en grupos grandes ¿no? Estas células codiogénicas están agrupados formando grupos compactos grandes a veces pueden ser solitarios en este caso o a veces podemos ver que se ramifica pero la importancia que tiene aquí es esta forma que tiene que nosotros vamos a ver estas células codiogénicas estas células codiogénicas tienen forma de una botellita ¿no? Si lo ven acá medio gordita y de aquí van a nacer en este caso los conidios ¿no? Una forma importante también de poder reconocerlo es que en este caso si nosotros vamos a ver aquí están ramificados y cuando en este caso se va a formar un raquis ¿no? Si ustedes van a ver y de este raquis de aquí vamos a ver que van a nacer generalmente las conidios y la forma de nacimiento es como un zigzag ¿no? entonces este de aquí viene el raquis y aquí vamos a ver que se van a formar principalmente el tipo de conidios ¿no? Entonces acá estructuras morfológicas de boberia baciana estas son esporas esféricas levemente ovaladas y facetadas puede haber un conidióforo simple también o podemos en este caso podemos ver que acá hay una proliferación simpoldial del conidióforo ¿no? y aquí vamos a ver un esquema del proceso de maduración de este conidióforo ¿no? Si ustedes van a ver la célula cardiogénica comienza a hincharse y luego generalmente va a salir como un tubito ¿no? en este caso y de aquí del interior generalmente van a nacer los conidios ¿no? y entonces vamos a ver miren que va a formar como un tipo de raquis en forma en este caso de zigzag ¿no? es de lo que podemos observar ¿no? entonces ahí vamos a ver las características de la colonia en este caso de un agar saburó que tiene apariencia flocosa media terciopelidad polvorilienta de color blanco generalmente en el alberso y en el reverso ¿no? y aquí vamos a ver cómo está una larva miren inclusive aquí ustedes pueden observar que también de aspecto blanquecido ¿no? microscópicamente podemos observar estas ifas ramificadas tabicadas dialinas generalmente y aquí vamos a ver el grupo de células cardiogénicas con base globosa les decía que en la base principalmente globosa ¿no? pueden ser subosféricas o ampoliformes pueden ser solitarias también ¿no? y aquí nosotros podemos observar en esta parte de acá que acá los conidos globosos miren y aquí está en forma de un tipo de raquios ¿no? miren ahí está la forma que podemos usar isaria isaria fumorrosio generalmente es un pase de lomises llamada también pase de lomises ¿no? la característica en este caso de colonia es de color generalmente media lila pero un lila bien clarito ¿no? y luego se torna principalmente un lila oscuro ¿no? y tiene el aspecto levantado miren como se levanta acá de aspecto por movimiento granular esto se observa en extracto en malta o en agar papa de estrosa o en medio saburo se puede en este caso observar ¿no? los conidióforos generalmente son largos generalmente y son terminales pero también se forma en cualquier parte del micelio generalmente podemos observar ¿no? a veces en este caso como vemos aquí aquí tenemos la ifa y aquí hay un conidióforo corto pero aquí también podemos observar ¿no? vamos a ver que tiene las fialides generalmente solo que están en grupos compactos de 3 a 6 ¿no? estas de acá son fialides miren estos aspectos globositos son las fialides que pueden estar de 3 o pueden estar agrupados en 6 ¿no? esta de aquí que ustedes van a ver en este caso el tipo de fialides ¿no? también tiene forma de botella con base ancha y se va adelgazándose ¿no? las conidas generalmente son cilíndricas fusiformes en este caso ¿no? y a veces pueden estar en tipo de cadena ¿no? estas son las formas de conidia que podemos determinar y miren que si ustedes ven acá el conidiofuro vamos a ver que también se van en este caso ramificando ¿no? a ambos lados giustelia generalmente las colonias son de apariencia afirmada de color gris agrícolar violáceo y en ocasiones blanco desarrollándose bien a 26 grados celsius en papa destroza o en agar pda ¿no? o en agar saburo perdón presenta un micelio aceptado generalmente las células cobiogénicas es una fiale de gris generalmente originándose en las partes laterales del micelio o de la ifa perdón de la ifa y las conidas se pueden producir pueden ser solitarias o pueden ser en grupo de dos o tres y son globosa y de superficie rugosa ¿no? entonces ahí podemos ver las 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 conidóforos son en este caso estas son tipo de fialides realmente que también parecen un matracito ¿no? de cuello simple generalmente podemos ver que pueden ser simples pueden ser múltiples en este caso y las conidas generalmente son merrugosas ¿no? el conidióforo generalmente son erectos y complejamente ramificados que albergan los conidios lateralmente ¿no? entonces aquí vamos a ver los conidios lateralmente y los conidios también son sublogosos elipsodales a veces con una cubierta como media gelatinosa en este caso ¿no? en este caso a veces estas son conidias generalmente viejas ¿no? miren ahí están los conidióforos donde ustedes pueden observar estas típicas fialides prominentes que vamos a ver lecani generalmente las colonias también son blancas a cremas algodonosas ¿no? el micelio es muy pegado al sustrato es plano prácticamente y son incoloras al reverso aunque ustedes ven un poco un amarillo pálido ¿no? en caso de microscópicamente presenta también un micelio tabicado conidióforos simples o verticilados más anchos en la base y adelgazándose en la parte en este caso de la punta ¿no? hacia los extremos donde se encuentran las conidas agrupadas si ustedes ven acá agrupadas en cabezuelas ¿por qué? porque estas tienen también sustancias musilaginosas ¿no? estos también pueden ser unicelulares y alinos formas cilíndricas o a veces ovoides ¿no? por eso ustedes van a ver aquí estas agrupaciones principalmente que ustedes van a ver en este caso en el ponidióforo ¿no? entonces esa es la característica que podemos ver entonces estos son los principales que nosotros vamos a